Hoy viajo a Argentina para ver a Taylor Swift Estoy tan emocionada que creo que podría llorar Hoy es jueves 9 de noviembre, mañana 10 de noviembre Voy a ver a Taylor Swift en Argentina Y ustedes no saben lo emocionada que estoy por esto Me van a caer lágrimas que wea Y miren, me hice uñas Reputation Porque está la teoría de que mañana puede que anuncie Reputation, Taylor's version Y si ese es el caso, yo me voy a morir Yo me voy a desmayar No prometo salir viva porque es de mis álbums favoritos Así que estoy en verdad increíblemente emocionada Por tener la oportunidad de viajar Estoy muy emocionada, muy nerviosa Y les voy a ir mostrando todo, absolutamente todo Acabamos camino al aeropuerto Y no me podía creer que estuviera haciendo todo esto Para ver a Taylor Swift Porque a mí me da pánico viajar Me dan pánico los aviones No sabía qué es lo que estaba haciendo Pero acá estaba con el Camilo, mi pareja Y una amiga que viajaba en el mismo vuelo Y estuvimos en verdad en el aeropuerto Haciendo hora Nada particularmente interesante Solo la ansiedad de viajar pronto Acá estábamos esperando Y les voy a admitir que yo me tomé una pastilla Un poco antes de viajar Porque a mí, como les digo, me da pánico Y necesitaba algo que me calmara un poco Y al principio no me estaba haciendo efecto La estaba pasando pésimo Acá pueden ver que estoy roja Porque estaba nerviosísima Eventualmente me relajé un poco Jugamos bachillerato Y eso me centró un montón 10 de 10 el tip Llegamos a Argentina Muy tranquilo No era tan temprano Entonces fuimos al hotel a dejar las cosas El ascensor era muy cool Por alguna razón que nunca logré entender Porque ningún otro lugar del hotel era cool Pero en fin Fuimos a los alrededores A pasear Fuimos a comer también Y estaba un poco drogada por la pastilla aún Por favor vean este clip Yo no sé qué estaba pasando por mi mente Se me cayó toda la comida Y ahí estoy preguntándome ¿Alguien me habrá visto? ¿Alguien me habrá visto? Estoy respirando el mismo aire que Taylor Swift Hoy es viernes Hoy es el día del concierto Estoy demasiado emocionada A la hora del almuerzo Me voy a juntar con mis amigas Que también van al concierto Y luego vamos a ir a el Airbnb En el que se está quedando una de ellas Para arreglarnos juntas Antes de irnos al concierto En verdad estoy muy emocionada Yo voy a ir de reputation Pero en verdad no traje ropa Como ropa especial Así que hoy creo que lo mío Se va a enfocar más en el maquillaje De la cara Como no sé qué me voy a hacer Pero supongo que va a ser rep Y obviamente voy a ir vestido de negro Porque obvio El tema es que va a llover Va a llover durante todo el concierto Según el clima Así que no sé Muy bien cómo me vista Porque igual voy a estar con una capucha O algo cubriéndome Por el clima Antes de juntarme con mis amigas Con el Camilo Vamos a ir a recorrer ciertos lugares Queremos ir a un jardín botánico Jardín japonés Unos jardines que hay por acá cerca A ver qué tal Como disfrutar Pero tranquilamente el día Y ya mañana El plan es Librerías Atacar Devorar Y conquistar Todas las librerías Pero hoy más tranquilito Considerando que la tarde Va a estar bastante intensa Pero eso Fuimos a un jardín botánico Que estaba por ahí cerca Estaba precioso Lleno de verde Aparte Muy tranquilo No había gente Éramos casi las únicas personas Entonces fue un panorama Muy de ancianos Y empezaron a caer gotas Acá yo no sabía Si preocuparme o no Por el tema del concierto De momento decidí La felicidad Y estaba disfrutando Fuimos al jardín japonés También Y yo de ahí Fui a juntarme Con mis amigas A un restaurante italiano Que estaba exquisito No me lo esperaba Pero gocé mucho la comida Y acá es cuando de a poco Empezó a quedar la cagada Con la lluvia Miren esto Estaba lloviendo torrencialmente Habían truenos relámpagos Yo estaba cagada de miedo No sabíamos qué hacer Y luego pasó esto Se ha mojado el teléfono Estaba la cagada Llegamos al Airbnb de la Vicky Una de mis amigas Y estábamos todas mojadas En verdad fue súper trágico Tuve que empezar a secar Hasta los calcetines Que tenía mojados Ese era mi outfit del día Y estaba empapada Y ahí es cuando nos llegó El correo de la reprogramación Del concierto Y acá estábamos Modo pánico Modo que chucha hacemos Modo busquemos pasaje Porque se corrió el concierto Entonces tenemos que ver Qué hacemos con el hospedaje Yo no tuve ese problema Pero sí mi amiga Este clip es muy vergonzoso Era como contándole un poco Qué es lo que estaba pasando Y se grabó en cámara lenta Por alguna razón Pero acá estoy con mis amigas Y en verdad era eso Contarles que se reprogramó El show Y que estábamos muy tristes Creemos que fue para mejor Obviamente Porque sí estaba lloviendo Muy fuerte Pero aún así Fue súper triste Haber estado esperando Todo el día Eso Acá estoy cantando Dramáticamente En cámara lenta En fin Y después fuimos A comer Por ahí cerca Con alguna de las niñas Otras estaban muy tristes Entonces fuimos Solo tres A este lugar A comer algo Para pasar las penas En verdad Y después yo me junté Con el Camilo Con mi pareja A comer por ahí cerquita Y aquí es cuando Él se burló de mí Y aquí es cuando Peleamos ¿Qué se siente Haber ido a Taylor Swift? Se canceló Se canceló Se suspendió Y estamos tristes al respecto Porque se nos quita Un día de turisteos Nosotros volvemos el lunes Eso sí Entonces ahora el domingo Ya no vamos a poder turistear Vamos a ir a Taylor Swift Un pronóstico Bueno, y tal En el North Swift No pronósticamos Menos malísimo Todos pensando Que se iba a poder suspender Claro, claro Estaba todo privadamente En el programa Pero si anuncia El sábado En vez del domingo Yo me voy a enojar Si anuncia Reputation Taylor's version Mañana Porque supuestamente Iba a ser hoy Si anuncia mañana En vez del domingo Voy a enojar Que el latín No me voy a enojar Pero bueno Escuchar a Taylor Por un año Está Claro Un año Es como muy excesivo Por un día Mañana vamos a recorrer Muchas librerías Eso sí Para compensar Y comprar alfajoré Y vamos a comprar alfajoré Y comer Y comerlo ¿Vamos a comer pizza? Ojalá Si que todo sale bien Vamos a comer pizza Ojalá no esté lloviendo mañana Pero eso Ahora vamos a comer Para pasar las penas Hoy es sábado Ya no está lloviendo Está empezando a solerse Así que hoy va a ser un día De recorrido Vamos a ir a Primero a un Starbucks Porque Prioridades Y después voy a ir al Ateneo Estoy tan emocionada Por ir al Ateneo Y ver los libros Probablemente no me compré Tantos libros Porque Porque estoy intentando Ser responsable Financieramente Y después voy a una librería En inglés Y puede que esa librería Que tiene libros en inglés Puede que ahí sí me compre libros Y vamos a recorrer En verdad Va a ser todo el día De full Recorrido Ojalá pasara varias librerías Que encontremos en el camino Pero el Ateneo Es como el centro De El día de hoy Así que ahí los voy a estar llevando En verdad La primera parada Fue el Starbucks Es como una necesidad Básica en mi vida Me pedí Un chai y latte Con leche de soya ¿Es muy ridículo Grabar mi obra? No No Estaba Muy rico Me gusta pagar el de Chile Pero sí estaba sabroso Fuimos a una librería Con libros usados Y estuve harto rato Ahí vitriñando Y viendo si es que me compraba Algún librito Spoiler Compré dos Y llegamos Al Ateneo Finalmente Este fue un sueño De hecho en realidad Yo por mucho tiempo Quise conocer el Ateneo Y en verdad Es precioso Estaba en shock Lo único que no me gustó Fue la cantidad de gente Pero el resto 10 de 10 La verdad Aunque sí creo que le faltó Un poco de variedad Aún así Estaba muy lindo todo Estaba fascinada Ya que es cuando el Camilo Llegó a mí Con un trato La idea era comprar 5 libros Pero ya escogió 2 Tiene un rango de tiempo De 3 minutos ¿3 minutos? Para recorrer Toda la Ateneo Para encontrar los 3 Otros libros Que le voy a comprar ¿Ya? ¿Ya? A partir de A partir 1, 2, 3 ¿Saben cuando uno ve Este tipo de videos En TikTok Y en YouTube Y se desespera Porque la chica No agarra todos los libros? En este momento Yo entendí En este momento Yo entendí Por qué actúan así ¡Hola! ¡Hola! ¡He sido en TikTok! ¡Me encanta! Vamos a porque me reconocieron En el Ateneo Fue loquísimo En fin En este momento Yo entré en pánico No sabía qué escoger Más estima El Ateneo era gigante Fue todo muy injusto Yo encontré Pero aún así Estuvo muy entretenido El desafío No era algo Que me estaba esperando 8, 7, 6, 5, 4, 3 Tengo 6 Y este sí Este sí Ah, pero este lo compré yo Este lo compraste Saliendo del Ateneo Fuimos a aquel Una librería Que tiene muchos libros En inglés Yo acá estaba En mi salsa El Camilo Me estaba acompañando Con mucha paciencia No sé cuánto tiempo Estuvimos acá Me compré varios libros Jiji Es que en verdad Este fue el paraíso para mí Y fuimos a Puerto Madero Que estaba precioso Solo que hacía Mucho calor Y estábamos Asándonos Pero sí Era muy linda La caminata Y la vista El puente Absolutamente todo Nosotros estábamos Muy felices Recorriendo El Camilo Me está haciendo caminar Como 11 horas Pero en un restaurante Y yo estoy Con tacos Y muere la vida Y no quiere nada más Que no sea esto Mentira Y yo estoy sufriendo Hay que reconocer Que el restaurante Que escogió El Camilo Estaba muy rico Lo disfrutamos Un montón Era 100% Vegano La atención Era estupenda Fue delicioso Y el Camilo Lo invitó Que es lo más importante Después fuimos A este lugar Que no recuerdo Cómo se llamaba Pero había Una feria artesanal Estuvo todo muy lindo Fuimos a esta galería También Que tenía estos paraguas Volantes Muy estéticos No sé muy bien Por qué estaban ahí Pero yo no me quejo Porque estaban muy lindos No hay mucho más Que contar Estuvimos toda la tarde Turisteando Nos sacamos muchas fotos Conocimos muchos lugares Estábamos bastante contentos De estar ahí En ese momento Y fuimos después A una galería Que me recomendaron Un montón Que se llama Rapa Nui Y me hice una amiga Que estuvo ahí Atrás mío Todo el rato La quiero mucho No sé cómo se llama Pero adorable Han sido días Muy intensos Estoy Muy agotada En este momento Llevamos gran parte De la tarde En el hotel Y ya Y vamos a salir a comer Y en verdad Que no nos daban Los pies Ni la energía Así que pedimos comida Al hotel Y nos vamos A quedar acá Viendo alguna serie O película Mientras comemos Para recuperar energía Y mañana temprano Volver a recorrer Solo les quiero avisar Que compré 12 libros Hoy 12 12 Se los voy a mostrar Yo creo que Cuando vuelva a Chile Porque ahora tengo Un poco la cagada Acá en el hotel 2 los compré En una librería Usada 4 me los regaló El Camilo Como pudieron ver En el video Y los otros 5 6 Me los compré En Kel Que es una librería Que tenía Muchos libros En inglés Y quiero Quizás Ir mañana A otra Kel Porque parece Que hay más de una Por esta zona Y estoy dispuesta A gastar todo mi dinero En libros En inglés Así que Es muy posible Que vaya Ahí va a depender Cómo va la cosa Mañana Taylor Finalmente Llegó la comida ¿Aló? Hola, buenas noches Volveré en breve Al final nos quedamos En la noche Acostados Viendo Friends Y al día siguiente Recorrimos Muy tranquilamente Fuimos a otra Kel Ya tengo un problema Y me compré Muchos libros más Que estaban A muy buen precio Y eran buenos libros Entonces ¿Quién soy yo Para rechazar Semejante oferta? Fuimos a otro mall A un Starbucks Obvio Al Teatro Colón Que era precioso Y caminamos Un poquito Por la zona Fuimos Obviamente Al obelisco Y a comer Tengo que armar Mi maleta Porque mañana Nosotros viajamos Muy temprano En verdad Como a las 11 de la mañana Pero tenemos que salir De acá del hotel Tipo 8 de la mañana Para llegar bien Entonces Hoy en la noche Voy a llegar tarde Post concierto Y sin energía Y voy a armar La maleta Ahora El problema Es que viajamos Con maleta de mano Así chiquita El problema El problema Es que me compré 17 libros Y no sé ¿Dónde chuchas Van a entrar Por la mierda? Ahora estoy entrando Un poco en pánico La verdad Pero de que entran Entran De alguna manera Entran Y después les voy a mostrar Cómo voy a Taylor Swift Que en verdad No tengo outfit especial Pero voy a ir así Voy a vestir así Pero un poco más maquillada Y un poco más decente Pero Si Nada que hacer All there and what Be Yes Pero cómo lo ¿Cómo lo hace? Te ve hermosa Porque están 0.5 Pero Los videos quedaron Macán Pero Es que es justo cuando Es que es justo cuando Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nunca había hecho un viaje así como viajar a otro país para ver a un artista Entonces esta fue una experiencia totalmente nueva para mí Y en verdad, en verdad fue increíble la experiencia El cantar en vivo con Taylor Swift Otro nivel, otro nivel Hay mucho que quiero contarles, mucho que quiero mostrarles Porque tengo acá los 17 libros que me compré en Argentina Pero primero sí les quiero contar que Bueno, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada Y es algo que tengo hace mucho, mucho tiempo Me lo diagnosticaron Yo creo que tipo 2016 Hace unos 7 años Llevo 7 años medicándome Pero nunca lo traté bien Y consistentemente Con una psicóloga Y este año A partir de febrero Si no me equivoco Lo he estado trabajando Todas las semanas Con una psicóloga La cosa es que a principio de año Yo estuve muy mal Estuve muy mal A tal punto de que no podía comer Porque me da ansiedad comer Yo tengo pensamientos catastróficos Y así es como lo denomina ella, mi psicóloga Pensamientos catastróficos Yo siempre pienso Lo peor Que básicamente me voy a morir Entonces yo cuando como Pienso me voy a atragantar Voy a empezar a ahogarme Y nadie va a estar acá Para hacerme la maniobra Heimlich O lo que sea Y voy a morir Entonces yo tengo estos pensamientos catastróficos Que me encierran en una burbuja Y por mucho tiempo me impidió mucho Vivir mi vida Como yo quería vivirla Porque les cuento Esto no es para dar pena Sino que para contextualizarles De que yo el año pasado En agosto Si no me equivoco Iba a viajar a Argentina A Buenos Aires Con mis amigas Planeamos un viaje También corto Como de 3-4 días Para comprar libros Y para conocer un nuevo país Juntas Y pasarla bien Y lo que sea Y no pude ir Yo compré el pasaje Tenía la estadía Tenía absolutamente todo listo Y el día antes de el viaje Yo estuve todo el día Con crisis de pánico Siento que fue uno de esos momentos Bajos de mi vida Que fueron un punto de quiebre Que me impulsaron a tomar la decisión De ir a psicóloga Entonces yo no podía viajar En verdad me costaba respirar Estuve todo el día llorando No podía Como la idea de subirme a un avión De estar encerrada en un avión Por dos horas Sin escapatoria Así de manera claustrofóbica Sin poder hacer nada En caso de emergencia A mí me causaba mucho terror Y aparte la idea De viajar a un país Que no conozco ¿Qué pasa si me pasaba algo En ese país? Como ¿Qué iba a hacer Si me muero en ese país? Y yo me ponía a pensar En todos estos peores escenarios posibles Que las probabilidades De que pasaran estas cosas Eran mínimas Pero aún así Mi cabeza no dejaba de dar vuelta En esos pensamientos Y por eso yo cancelé Con el dolor de mi corazón Cancelé el viaje Mis amigas fueron La pasaron increíble Y me sentí tan mal Tan triste Mientras yo veía Las fotos de ellas Pasándolas tan bien Pasándola tan bien Comprándose el libro Haciendo un montón de cosas Que ahí yo decidí Ok, quiero trabajar esto Me costó igual unos meses En empezar a ir a psicóloga Y también trabajar de la mano Con psiquiatra Con medicamentos Y este año Ha sido full trabajo En eso Ha sido muy difícil Porque siento que El enfrentar tus miedos Nunca va a ser un trabajo fácil Sea cual sea tu miedo Yo reflexionaba Sobre esto Ahora que estaba en el viaje Y yo me puse a llorar De emoción Porque la Carla del año pasado No hubiese podido viajar Yo el año pasado O este año No me acuerdo cuando vino Coldplay a Chile Pero venía a Coldplay a Chile Y yo compré la entrada Para ir a ver a Coldplay Y finalmente a último minuto Vendí la entrada Porque estar en un estadio Con tanta gente Tanto ruido Tanta dificultad para escapar En caso de emergencia Que yo no podía No podía ir Mentalmente no podía ir Y ahora viajar a otro país Ir a un concierto en otro país Un concierto enorme Con un montón de gente Para mí ha sido algo Súper emocionante Y súper bonito El ver el crecimiento Y más que nada Digo esto Porque siento que La Carla del año pasado No hubiese sido capaz De creer Que podría estar acá Que sobreviví Un viaje A otro país Y quiero que sepan Que si ustedes Porque igual Cada vez que yo hablo De la ansiedad O de problemas mentales Siempre me hablan personas Como diciéndome Que se sienten identificadas O que también tienen Mucha ansiedad O que tienen Ciertos temas Que les cuesta mucho Enfrentar en su día a día Y es difícil Pero Pero pude viajar Yo pude viajar Yo pude viajar A otro país Weón Pude viajar Pude ir a un concierto De Taylor Swift Y disfrutarlo No voy a mentir Y decir que fue muy fácil Porque no lo fue Yo voy a ser muy honesta Antes del viaje Fui a verme Con la psiquiatra Y ella me Medicó pastillas Para el viaje Así como para el vuelo Porque en verdad El avión sí me da mucho pánico Hasta el día de hoy Y yo estaba media droga Y no sé por qué Quería contarles de esto Pero a mí me gusta mucho Ser transparente Con los temas De la salud mental Porque creo que es algo Que nos afecta A muchas personas Y es algo Que se suele callar Y creo que es muy importante Visibilizarlo Yo siempre me sentí sola Con mi trastorno Y con mi ansiedad Siempre me sentí Como la única persona Que estaba pasando por esto Y no me he dado cuenta Que hay mucha gente Que pasa por esto Y que va mejorando Va mejorando Yo pude viajar a otro país Y les juro que en este momento Siento que puedo conquistar el mundo Siento que puedo ir A Escocia Mi sueño es ir a Escocia Ahora siento que puedo ir a Escocia Drogada Pero puedo Eventualmente Entonces quería contarles esto Sé que fue mucho tiempo Reflexionando Sobre Este viaje Pero es algo que Yo quería compartir con ustedes Porque están siempre conmigo En todos los momentos Y ahora Les quiero mostrar Los libros Que me compré Estando en Argentina Ah Antes de eso El concierto El concierto De Taylor Swift Antes de entrar a Taylor Swift Estuvo Sabrina Carpenter Yo conozco unas cuantas canciones de Sabrina Como las clásicas Pero no me las sé todas Sabrina es un ángel El show Maravilloso Sus canciones Ahora quiero escuchar a Sabrina Carpenter Y aprenderme todas sus canciones Pero aparte Ella De verdad que es un ángel Caído del cielo Y después llegó Taylor Swift Y Yo no lloré Pensé que iba a llorar A mí me cuesta mucho llorar Como que No sé Es me agarrar a mi relación Con el llanto Pero sí fue muy emocionante Estar ahí Tenía los pelos de punta Escuchar a todas las Swifties Cantar A mi lado Todas sufrir Todas como Estar tan conectadas En el presente En el momento Con la Taylor En verdad fue una experiencia Lo volvería a hacer Un montón de veces Sí fue bastante trágico Porque el viernes Nosotras teníamos el concierto Y lo suspendieron Para el domingo Y muchas de mis amigas Tenían vuelo De vuelta a Chile El domingo Por lo cual tuvieron Que cambiar sus pasajes Y fue súper caótico Para ellas Porque tuvieron que Volverse en bus Desde Argentina Para Chile Yo tuve la suerte De que había comprado Los pasajes de vuelta Para el lunes Por ende No tuve ningún problema Con la reprogramación Pero sé que mucha gente O se perdió el concierto O Tuvo muchos problemas Con la vuelta a casa Y eso sí me dio mucha pena Como que siento que Obviamente eso mancha Un poco la experiencia Del concierto Pero dentro de todo Para mí fue una experiencia Muy bonita No solo porque estuve En Argentina Con Taylor Swift Sino que también Porque pude enfrentar Muchos miedos Que me impedían vivir Mi vida Como yo quería vivirla Ay que dramático Está sonando esto ¿Saben qué? Mejor les voy a mostrar Los libros Para animar un poco la cosa Y lo voy a hacer Bastante rápido Porque sí son 17 libros La primera librería A la que yo pasé Fue una librería De libros usados A mí me encantan Los libros usados Y compré dos libros ahí El primero es este Que se llama Hombre de fuego No sé absolutamente Nada de este libro Pero leí la sinopsis Y se veía bastante intenso Ya no recuerdo En qué se trata Así que no les puedo contar La verdad Y me compré Porque tenían varios libros En inglés Me compré Este de Julia Quinn De los Duke of Wimham No tengo ni puta idea Este libro No sé si es parte De una serie No sé nada Yo lo vi Vi el nombre conocido De Julia Quinn Y dije Ok lo quiero Y los dos Me salieron 3 mil pesos argentinos Los dos Y como vieron El Camilo me regaló Libros Él me regaló 5 libros Pero al final Yo terminé escogiendo 4 libros Porque el otro Quinto como que No me lograba convencer Del todo Y tampoco quería Como derrochar dinero Porque sí Y el Ateneo Les voy a contar Mi experiencia en el Ateneo Es precioso Es precioso Pero había más gente Que la mierda No sé si fue particularmente Este fin de semana Porque sí había Mucha gente chilena O de otros lugares Que viajaron a Argentina Por el concierto No sé si fue Ese fin de semana En particular Que estaba muy lleno Pero como que Siento que La experiencia De ir a la librería En paz Que uno suele Disfrutar No, no No se daba En el Ateneo Sí es precioso Pero Pero estuvo muy intenso Y tuvimos que hacer fila Como de 40 minutos Para poder pagar los libros El primero ahí Que me compró el Camilo Fue Hecha de estrellas De Ashley Herlin Blake A mí me gusta mucho Esta autora Bueno he leído como Dos libros de la autora Pero me encantan Así que este libro También lo quería comprar Yo tuve este libro Hace muchos años Lo vendí en un momento Y lo volví a comprar Y es por esto Que yo he decidido Ya no vender Ni donar libros De momento Porque yo sé que después Me termino arrepintiendo Y me los vuelvo a comprar Me compró Esta edición Hermosa De Heartstopper Del tomo 1 En verdad Yo soy fan De Heartstopper Tanto las novelas gráficas Como la serie Y vi esto Y dije Ok Lo necesito Y acá está Y lo amo Y este siguiente Es especial Es la piel de Juliet De Tajere Mafi Este libro es Chatter Me Este libro es Destrózame De Tajere Mafi Esta si no me equivoco Fue la primera traducción Que sacaron En español Del libro Con esta portada Ustedes saben Cómo son las portadas Actualmente Son preciosas Son maravillosas O sea Yo las veo Y me enamoro Y sacaron esto Y el nombre La piel de Juliet Y es terrible O sea Es terrible Yo lo encuentro terrible Como de portada De nombre De todo Pero Yo amo Chatter Me Y me gustaría Tener una colección Y el otro que me compró Es Úneme También de Tajere Mafi Que incluye En la novela Corta 1.5 Y 2.5 De la saga Destrózame Que no tengo Estas pequeñas novelas Así que sí o sí Cuando la vi Dije La necesito Y me dijeron Que había una librería En Argentina Llamada Que el que vendía Libros en inglés Y si ustedes me siguen Hace tiempo Saben que yo leo Más que nada En inglés Entonces compré Muchos libros En inglés Estaban muy Baratos A mí me preguntaron Muchos Si es que valía La pena Ir a Argentina A comprar libros Si es que son De Chile Y siento que los libros En español Si bien Puede que Hayan estado Más baratos Que en Chile No había Tanta diferencia En cambio Los libros En inglés Creo que sí Valen totalmente La pena Fui a dos Kel Distintas A dos librerías Kel Y me compré Cuatro libros De Stephen King Porque miren Estas ediciones Ya las encuentro Preciosas Se ven Los lomos Maravillosos Y he leído Un par de cosas De Stephen King Como para saber Que quiero leer Más de él Entonces el primero Que me compré Es The Institute Que este libro Yo lo leí Ya me gustó Mucho De hecho creo Que tengo un blog En el que Leo este libro Es como ciencia ficción Thriller Compré It Que es un clásico Yo solo he visto La película de It Y la verdad Es que me intimida Porque es más largo Que la mierda Tiene más de mil páginas Pero creo que es un clásico Que me gustaría mucho Leer eventualmente Compré Night Shift Que francamente Nunca había visto Este libro No tengo ni idea De qué se trata Pero lo compré Y el último Es The Stand Que nuevamente Exactamente lo mismo Nunca había escuchado De este libro No sé de qué se trata Este creo que Era como medio Zombie Pandémico Thriller No lo sé Y me llamó la atención Me compré El segundo libro De la saga De Ciudad de Medialuna De Sarajay Mas En tapadura Yo tengo el primer libro Que es Ciudad de Medialuna En tapadura En inglés Y no quería comprar El segundo En tapa blanda Porque formato Formato Y lo vi Y dije ok Lo necesito Saben que este libro Me costó 13 mil pesos Argentinos Yo encuentro que Eso es muy barato Y los otros Los de Stephen King Me salieron como 7 mil 8 mil pesos Argentinos Cada uno Luego compré Dos libros Del mismo autor Que nunca he leído Pero tengo una amiga Que lo leyó Le gustó mucho Y aparte he escuchado Muy buenas críticas De sus libros Y es Frederick Backman Me compré A Man Called Ove Que este libro Siempre dicen Que es precioso Maravilloso Vibes Tipo DJ Klune Y eso a mí Me convenció mucho Y el otro que me compré Es Anxious People Como gente ansiosa Y si soy Tampoco sé de qué se trata Pero yo vi el título Y dije ok Lo necesito Los dos siguientes Que compré Son Hang The Moon Y Count Your Lucky Stars De Alexandra Belfair Yo me leí el primer libro De esta trilogía Que igual se puede leer De manera independiente El primero se llama Written in the Stars Lo leí el año pasado Si no me equivoco Me gustó mucho Le di 4 estrellas de 5 Es un romance Entre dos chicas Enemies to Lovers Fake Dating Tiene todo lo que a mí me encanta Y bueno Obviamente quería leer Los siguientes Este fue muy triste Porque pensé que este También era un romance Chica chica Y después vi la portada Y era un chico Pero bueno Y el otro El tercero Si es chica chica Y no los he leído Pero si me llaman Un montón la atención El siguiente libro Que tengo es Babel De RF Kwan Que este libro Hace mucho tiempo Tengo ganas De comprarlo No voy a decir leerlo Porque en verdad No sé si tengo muchas ganas De leerlo Pero es tan linda La edición Y la portada Que quería comprarlo Para tenerlo En mi librero Si lo quería comprar En tapadura En inglés Pero no lo he encontrado En tapadura En inglés Y dije ok Me lo voy a comprar Este estaba muy barato Como 7000 o 8000 pesos También Dije ok Me lo voy a comprar Y si me gusta Después me lo compré En tapadura De qué se trata este libro No tengo ni idea Pero sé que es como Dark Academia Y el tercer libro Que compré Es Things We Left Behind De Lucy Score Que este es el tercer libro De esta trilogía Que no sé cómo se llama El primero es Cosas que nunca dejamos atrás Si no me equivoco Yo leí este libro Con mi club de lectura El mes pasado Antepasado Y no me gustó Le terminé dando Como dos estrellas A el libro Porque no sé No me gustó mucho Pero sí me llamó Mucho la atención La pareja De este tercer libro Entonces dije Me lo voy a comprar Para ver qué tal Eso es todo Espero que hayan Disfrutado el video Gracias por acompañarme Sé que esta parte Esta última parte Quedó bastante más larga Que el resto Pero Pero nada Estoy muy chascona ¿En qué momento pasó esto? No olviden suscribirse A mi canal Si les gustó el video Denle like Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!